El 9 de junio del año 2007, se considere borrar el recientemente inaugurado mural en el recinto legislativo, ante las voces que pedían su desaparición. Y bueno, pues hay información interesante, le comento que estaban algunos legisladores insistiendo en que el fresco, luz y tinieblas en nuestro andar, realizado por Antonio Ramírez en el vestíbulo del Congreso, pues se borrara, ya que bueno, pues hasta recibió algunos... En primer lugar yo no pinté para los diputados, que me disculpen, yo pinté para la gente, yo pinté para la gente de a pie sobre todo, porque ya estuvo bueno de tanto maltrato a la gente. Se podrían eliminarlo porque está muy feo. Eso se me hace una burrada, con todo respeto, pero... Se me hace una verdadera barbaridad. En primer lugar, ignora las leyes. Existen leyes que no le permitirían ni a él ni a nadie borrar una barbaridad. Para el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, José Luis Inmigas, la obra no justifica un costo de dos millones y medio. Pues resulta así bien sorprendente porque, bueno, no estamos hablando de que haya yo hecho el trato con un individuo, ¿no? Sino que lo estoy haciendo con una institución y además con una institución, pues muy formal y muy fuerte, ¿no? Entonces, este... después de tanto... de todo el esfuerzo, todo el trabajo de un equipo de gente, este... de aproximadamente ocho personas... Y ya está... hasta se veía al fondo la... Sí, la estructura... Y eso está en línea hasta que mando ya... Ya está en línea. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡No se enojo! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya! Venga, ya, ya! ¡Gracias! Llegamos 330 kilos de cal, pero vamos a necesitar completar por lo menos una tonelada, de acuerdo a lo que dice el maestro José, de lo que nos falta. ¡Gracias por ver el video! Y te ofrecen un trabajo de a $100 pesos el día, ¿te vas a poner tus moños? Pues yo digo que no. ¿Quién dice que tus moños ganan más? Yo digo que acepta esos $100 pesos y comes. ¿Para tener fuerza para alimentar la madre? No, o sea que vas agarrando de un lado y de otro, vas agarrando experiencia y al rato encuentras un trabajo de $200 pesos. Aquí lo que estamos haciendo es, después del apagado normal, vamos a tener que darle dos coladas. Y pasarla al próximo contenedor, de ahí vamos a dejarla reposar unos días. Gracias. 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 Ya está aquí yo maestro. Pero a ver qué onda. ¿Cómo va a ser? Necesito agua. Necesito paleta. Sí, sí, pero... Sí, pues aquí, aquí. Aquí voy a estar. En parte trazos más importantes. Va a estar canijo para estar batallando ahí. Si es que está muy débil el tono. Pecadar. Noticias Tapa, la palabra. No sé. No sé. No sé. Lo sé. No sé lo de esta. No sé. 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 ¡Gracias! 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 para poderlo ayudar yo a pintar, entonces es la primera vez que voy a usar la técnica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Comunicación. 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 Gracias. Gracias. Bueno, ya estábamos escuchando las declaraciones de Jorge Salinas Osornio, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local. Dice él que no, que no se va a borrar su mural. Pues hasta que oigo algo razonable, ¿verdad? Porque las noticias que yo tenía y que teníamos la comunidad tapatía eran precisamente las declaraciones del presidente de la Comisión de Cultura, el diputado José Luis Íñiguez. Entonces, pues es lógico que cuando existe una opinión de una persona tan importante dentro del Congreso, ¿verdad?, con una responsabilidad tan grande en ese sentido, diciendo que el mural está feo porque no les gustó a muchos legisladores, nunca dio nombres y que incluso a artistas que tampoco dio nombres, entonces eso no hace a uno como autor y después de un gran esfuerzo, no solamente mío, sino de un equipo de ocho personas y más alrededor que pusieron todo su esfuerzo por realizar una obra con todo el corazón y con toda la honestidad de la que somos capaces y con un esfuerzo técnico que no existe en el país, definitivamente, pues lo menos que puede uno hacer es indignarse y alarmarse porque dice uno, pues entonces, ¿qué hay que hacer? ¿En dónde está la libertad de expresión? Si solamente se va a pintar, se va a cantar, se va a escribir lo que al poder le agrade, pues entonces, ¿en qué país estamos, verdad?, ¿de qué se trata? La libertad de expresión es la libertad de expresión, La libertad de expresión es la libertad de expresión, la libertad de expresión es la libertad de expresión, dice una libertad de expresión, Gracias por ver el video. Los documentos que hay dicen los tres grandes muralistas de México. Pues sí, fueron los tres, Siqueiros, Orozco y Rivera. Pero, pues hubo quien les ayudó a ellos. Hubo quien les ayudó y no hay muchas, muchas personas registradas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.